La que te da más, la Asociación Romana de Ahorros y Préstamos, te premia una vez más, el 15 de noviembre 2019 al 28 de febrero 2020. Primer golpe, el 24 de diciembre, tres ganadores de 25 mil pesos. Segundo golpe, el 30 de enero, tres ganadores de 35 mil pesos. Y tercer golpe, el 28 de febrero, tres ganadores de 45 mil pesos. Por cada 500 pesos que deposites en tu cuenta de ahorro, generas un boleto electrónico y puedes ser un feliz ganador de miles de pesos con los tres golpes de la Asociación Romana. Enigüey, Friusa Bávaro, Santo Domingo y La Romana, la que te da más. Adiós.